Y como no conseguimos ahora con las mis entrevistas, recordad que desde que comenzamos esta temporada intentaremos hablar con todos los equipos de fútbol de la zona del Maresma y hoy nos vamos a la capital del Maresma, a Mataró vamos a hablar con el presidente del club deportivo Verdi Blanca de Mataró un club histórico de la ciudad de Mataró, del Maresma y de toda Cataluña así que tenemos al hilo telefónico a su presi Toni, buenas tardes Buenas tardes Raúl ¿Cómo estamos? Aquí vamos, vamos bien, vamos bien Luchando, ¿no? Cada día Sí, luchando, no nos queda otra Toni, ¿cómo se presenta esta temporada, la 2021? Rara, rara, bastante rara porque aún no sabemos si podremos empezar, si no podremos empezar también hemos salido un poquito descalados este año teníamos varios equipos ya para comenzar a trabajar por los bases y con este tema del Vips este que nos ha tocado, pues bueno, estamos un poquito parados Y seguís en la liga de aficionados del Maresma-Valles, ¿no? Exacto, estamos ahí, este año hemos subido de categoría, ya estamos en la máxima categoría y bueno, y luchando, ya te digo, vamos haciendo ahora eso, teníamos planteado, bueno, tres, cuatro equipos fútbol base teníamos medio hecho primer equipo también y bueno, lo hemos parado todo porque no nos piamos Pero en la liga de veteranos sigues, ¿no? Sí, 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 ahí estamos todavía, tengo el equipo, se ha renovado la mitad de la plantilla y la verdad que muy bien ¿Y cómo que habéis subido? A división de honor, ¿no? Creo Sí A división de honor, exacto, sí, sí, sí Este año se ha hecho dos grupos Muy difícil, pero bueno, divertida, va a estar divertida la liga ¿Y cuándo comenzáis? ¿Ya mismo, no? Bueno, en principio empezamos ya, empezábamos este fin de semana pero con el tema de que han cerrado puertas otra vez 15 días y tal pues bueno, se ha vuelto a atrasar todo Y a la espera estamos de que, bueno, al menos salgamos de aquí y nos dejen hacer algo A ver si se pasa todo un poco ¿Seguís todavía en Municipal de Rocafonda jugando? Ahí estamos, ahí estamos, estamos cómodos, la verdad que bien Mientras no nos abran las puertas en el campo de Camille de Mij pues bueno, ahí nos cuidan y nos tratan bien, entonces bueno ¿Cuántos sois, Toni, en la plantilla? ¿Veintitantos? Sí, este año somos veinticuatro, veintitrés, veinticuatro jugadores, sí Sí, sí, es una plantilla bastante grande y bastante baja, la verdad que sí ¿Y cómo acabasteis el año pasado? Hostia, si no, sexto o séptimo, ahora te mentiría No, sexto o séptimo, porque fue una liga también que acabó a mitad de liga y estuvo por ahí Entonces han tenido que restructurar todo el tema de grupos Y por la clasificación donde habíamos quedado, pues bueno, nos ha tocado subir al final Porque, Toni, esta es la segunda temporada oficial, dijéramos, que estáis otra vez Oficial con el nombre escudos, colores de la verdiblanca, sí, es la segunda Sí, porque recordemos que la verdiblanca tiene su historia en el año sesenta y tantos, ¿no? ¿Se fundó? Eh, sesenta y tres, exacto, en septiembre del sesenta y tres ¿Y un equipo histórico? No, no, no Con los colores del... Tenemos unos poquitos de años, sí Sí, con los colores, estuvisteis unos años ahí parados El fútbol... Exacto, mira, desde el dos mil ocho Dos mil ocho paremos Y ahora, bueno, ya he vuelto yo a levantar esto un poquito A ver si conseguimos de levantarlo, no donde estaba Pero al menos, bueno, que seamos visibles y estemos ahí Porque el presente, ¿qué es eso? Cuando os dejen jugar, jugar, pero supongo que también para aumentar la gran familia de verdiblanca, ¿no? Exacto, exacto, al final no nos queda otra que... Yo lo primero siempre lo he dicho a mis jugadores y todos, o sea, nosotros no somos un equipo, somos una familia Desde que se montó esto, cuando lo levantó mi abuelo, siempre se ha inculcado el tema de que nosotros somos una familia No somos un equipo de fútbol, un club de fútbol, no, somos una familia Entonces yo voy siguiendo los pasos que siguió mi abuelo Les fue muy bien, entonces no voy a cambiar eso Y con el escudo igual, todo igual, ¿no? Los colores... Todo igual, se ha remasterizado, pero simplemente por el hecho de calidad de imagen Pero el escudo es el mismo Y, Tony, lo del tema del COVID, que la familia de verdiblanca viven todos, ¿no? Sí, en principio sí, tenemos unos protocolos bastante fuertes, pero bueno, lo prefiero así O sea, no nos vamos a arriesgar, está claro que si uno se siente un poquito con malestar Ya no viene al entreno por el beneficio del grupo Y vamos así, no hay mucho, bueno, cada entrada, cada salida en el campo Todo, hay mucho control, mucho protocolo por escrito también para que no tengamos ese... Hay que cuidarnos Estamos llevando a los tiempos que nos cuidamos o mal ¿Y jugáis, seguís jugando los domingos a las nueve de la mañana? A los domingos a las nueve y media de la mañana Municipal de Rocafonda En el Municipal de Rocafonda, la verdad que muy bien, ¿eh? O sea, yo pensaba, digo, hostia, no arrastraremos lo mismo que en el barrio y tal Pero incluso se desplazan, tenemos gente que hasta se desplaza para ahí para allá Ahora, bueno, con el tema este está más complicado Pero bueno, igualmente, si nos ponen una parte de afuera El Municipal de Rocafonda lo bueno que tiene es que te pones la parte de afuera Y puedes ver el partido tranquilamente Y la acera, la verdad, que es digna de ver La verdad que muy bien, tío O sea, nos vienen a ver y muy bien Muy bien, en ese aspecto no podemos cargarnos Pero Tony, entre tú y yo, en Abriblanca Su campo es el Camilo del Miche Ah, por supuesto Nunca te lo voy a negar y estamos luchando, ¿eh? O sea, desde que he vuelto a hacer todo esto Estoy luchando y estoy con patronato Y estoy con codo a ver si consigo de que más habrá muy huevos Pero bueno, desde el momento solo me encuentro un no en la puerta Seguiré luchando porque al final es nuestro campo, es nuestra casa Y las raíces auténticas de Abriblanca, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de la chiquita y yo Espectacular la gente allí, el club Masificación Lo tienes todo al lado Nosotros, nuestros patrocinadores, todos son de la zona Diferente El tenerlo todo ahí y ahora desplazar al equipo Al final es a la otra punta de Matarón Porque es así Pero bueno, al menos nos cuidan Nos cuidan, nos tratan bien La verdad es que nos hacen sentir como en casa Pero lo que tú dices, al final, pues claro Nos gustaría estar en nuestra casa de verdad En nuestro campo de toda la vida Pero bueno, mientras no me dejen Pues bueno, seguiremos luchando y peleando Al día que nos dejen y nos abran la puertecita Pues entraremos otra vez Lo importante, Toni, que otra vez estáis dando guerra En el buen sentido de la palabra En el mundo del fútbol Una entidad histórica como la Abriblanca A los amantes del fútbol Las personas mayores la recordarán más que los jóvenes Sí, sí, sí Pero ahí estáis dando guerra y es lo importante Pues Toni, ha sido un placer estar Le sabes el tiempo aquí en la Radio Soro Nada, Raúl, gracias a ti, hombre Siempre un placer Muchísimas gracias y un gran abrazo a la familia Igualmente, que vaya muy bien, Raúl Adiós, gracias Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós